¿No me encuentro? Aquí me está hablando Santiago, a la Iglesia. ¿Es correcto? Y le está diciendo a la Iglesia ¿Por qué tiene la expectación? Porque hay algo dentro de nosotros que se llama iniquidad. Que solamente el Espíritu Santo es el que lo reactiva. Y no es que lo inactiva. Porque entonces nadie es salvo. Amén. Vamos a lo que es Santiago. Santiago. Aguanta. Yo soy el Santiago. Santiago. Verso 12. Oigan es. Bienaventurado el hermano que soporta la tentación. Soporta. Bienaventurado. Le está hablando a la Iglesia. Porque cuando haya resistido a la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no, ya que es tentado de parte de Dios, porque Dios no merece ser tentado. Por el mar, ni es fiesta a nadie. Si no, cada uno es tentado cuando de su propia convivencia es atraído y seducido. Es atraído. Primero te atrae y te deja llevar. Llevándole nosotros. Y eso no significa que tú no eres cristiano. Es que se evita la tentación. Porque está dentro de Dios. 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 Porque todos nosotros oramos para que Dios quite el pecado. ¿Es cierto o no es cierto? Y se lo voy a poner como un ejemplo. Todos estamos orando que se acaben los mangores. Pero alimentamos el ángel de mango. ¿Para qué se cae el mango, eh? Dios le ha hecho mango, eh. Usted lo quitó todito, lo botó y es el de la tierra. ¿Y qué pasa? Tiene más mango, eh. Porque se lo da que atumbar. El ángel. No se los mango, eh. Ese es que cantaba un grito de la de la araña. No me olvidó. Es un hindo de la cara. Sí. La de la araña, de la chula. Te quitaba la de la araña, te quitaba la de la araña, pero dejaba la araña. ¿Y qué es lo que hay que matar? La araña. La araña. ¿Estás? Es pa' ir, hermano. Yo voy a terminar el estudio ahora mismo. Porque mi intención, ¿sabes, ma' de la araña? Que aprendamos ahora. Que aprendamos ahí, delante de la presencia de Dios. Y decirle al Señor, quita mi iniquidad. Quita mi iniquidad. Pero tú decirle a Dios que quita tu iniquidad. No va a haber pecado. Porque el pecado es el fruto de la iniquidad. La iniquidad coge al alma. La gobierna. Y todos los malos deseos, como dice Pablo, los deseos de la carne. Los por y a funcionar. Dios mío. Dios mío. Que yo no miro más a las mujeres. Wow. Está diciendo a Dios que te quita la vista. No, no. No. Dios mío. Dios mío. Quita mi iniquidad de las mujeres. Cuidado. Porque para dónde vas a cogerlo. Para el cielo. Sí, Dios te cuidao. Te cuidao, te cuidao. No es eso. Señor, dame un ojo santo. ¿Qué ojo santo? Ay, Señor. Dame una lengua santa. ¿Qué lengua santa? Si es lo santo, hermano. ¿Qué es lo que mueve nuestro cuerpo externo? ¿Qué es lo que lo mueve? La iniquidad. La iniquidad. La iniquidad. Atrévete de ahora en adelante. Adelante de Dios. Señor. Toma el control de la iniquidad. Se viene aquí la iniquidad. Cuando tú dices que la quita, es que la inactiva. Es inactivarlo. ¿Veis? Estando esto perdido, ahí hay un switch. ¿Veis? Sí, eso es verdad. Ah, pero en adelante. Pero mira que a mi tores. Yo soy un viejo verde, un ejemplo. Yo soy. Yo no he estado hablando, ¿sabes? Yo soy un viejo verde. ¿Usted sabe que es un viejo verde? No. ¿Ah? Sí. Yo soy un chiquito. ¿Qué es lo que me da la iniquidad de todos ustedes? ¿Sabe que es una glándula que se llama la glándula verde? Pititaria. Nosotros los hombres cuando llegamos a cierta edad creemos que no estamos viejos, que estamos jóvenes. Y empezamos a decir que las mujeres jóvenes. Y creemos que podamos por la casa. ¿Qué es lo que se llama la glándula? Como perfecto. Pero es una glándula. ¿Por qué se llama la hija verde? Una cláula verde. Se llama así. The grip self. Ok. Ahora, para que ustedes no quede a iniquidad. Que ustedes le pueden llamar tentación. Porque posiblemente no es tentación. Amén. No es. Entonces yo me conozco y me vuelco a una escuela superior. De tercero. ¿Cuánto hay? Superior. ¿Qué me voy a ver ahí? A la maestra de la mano que voy a ver, pero esta es la más vieja. Entonces vienen dos o tres muchachas coquetas que se ríen de las personas adultas. Y caí de la gracia de Dios. Ninguno. Ninguno. ¿Qué se mandó a caer? O me preen no. Que el precio es el de la propósito. ¿Qué? 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 Gracias.